Música Camino al terror presenta Wendelin Graham y Catherine Wood trabajaron juntas en una residencia de ancianos además de convertirse en amantes Las asociaciones de mujeres asesinas en serie son prácticamente desconocidas pero cuando ocurren tienden a ser dos o más mujeres que trabajan en consorcio como asesinas que es lo que sucedió en Michigan entre 1987 y 1988 cuando Gwen y Cathy comenzaron a matar Después de su captura Wendelin admitió que sintió una emoción sexual con los asesinatos La mayoría de los asesinos de este tipo nunca admite que hubo un componente sexual en sus crímenes confiando en su lugar en tratar de ganarse la simpatía de las autoridades y de los medios de comunicación pretendiendo que los asesinatos eran cometidos por el bien del paciente La infancia de Wendelin Graham no tuvo nada de especial Se crió en Texas hasta mediados de la adolescencia cuando se mudó a Michigan Los maestros y otros adultos con los que interactuaba la consideraban una niña tranquila y respetuosa En su adolescencia acusaría a su padre de abusar de ella Nunca se encontró evidencia alguna para apoyar tales afirmaciones y su padre lo negó rotundamente Menciono esto porque los investigadores determinaron que Wendelin Graham fue la mente maestra detrás de los crímenes Graham comenzó a trabajar como asistente de enfermería en el hogar de ancianos Alpine Maynor en 1985 Tenía 22 años En ese momento Kathy Wood era la supervisora de Graham y estaba pasando por una mala racha con su esposo La mayoría de las personas que conocían a los Wood dijeron que el divorcio fue amistoso y que Kathy seguía siendo amiga de su ex marido Sin embargo también dijeron que la decisión de divorciarse estuvo influenciada por la nueva amistad de Kathy con Wendelin aunque la realidad fue que Graham y Wood no iniciarían una relación sexual hasta 1986 Algunos investigadores han dicho que si Graham y Wood no se hubieran juntado nadie habría muerto pero no parece muy acertado ese fundamento puesto que si Graham y Wood no hubieran comenzado a salir Wood probablemente nunca hubiera matado a nadie durante su vida pero Graham es una historia diferente pues se trata de una mente psicópata Graham tenía un fetiche sexual la asfixia erótica la excitaba y encontró una compañera dispuesta a ponerla en práctica Kathy Wood No era raro que Graham amarrara a Wood a la cama y la estrangulara o la asfixiara hasta provocar el desmayo de Wood Así empezaron a gestarse los crímenes Durante una charla de almohada una noche Graham admitió a Wood que quería matar a alguien para ver cómo se sentía Las conversaciones al respecto continuaron y evolucionaron hasta que las dos mujeres idearon un plan para crear un juego de asesinatos El primer punto era que se turnarían para asfixiar a sus pacientes ancianas En un principio hablaron de la posibilidad de ir matando por orden alfabético pero creyeron que esto podría resultar demasiado sospechoso por lo que decidieron llevar a cabo los crímenes de manera que con las iniciales del apellido de las víctimas formaran la palabra murder asesinato en español Como supervisora de Graham no sería inusual para Wood vigilarla mientras se encargaba del cuidado de un residente y ponía en práctica su macabro fetiche Para sorpresa de Wendell y Graham las ancianas son luchadoras Las primeras dos personas a las que intentó asfixiar la repelieron Al menos una presentó una queja pero esta se descartó porque la paciente estaba parcialmente dormida y no entendía o recordaba mal lo que Graham estaba haciendo en su habitación durante la noche En enero de 1987 Wendell logró encontrar una víctima que no se defendió Se trataba de Margaret Chambers de 65 años que había sido diagnosticada con Alzheimer 12 años antes y llevaban alpine minor 5 años Graham había intentado matar a Chambers en diciembre de 1986 pero Chambers había podido luchar contra ella Desafortunadamente en su estado Chambers no pudo articular lo que le había sucedido en esa ocasión En esta noche de enero Chambers que había sido visitada por su hijo durante varias horas se encontraba exhausta cuando se fue a la cama Estaba durmiendo profundamente cuando Wendell y Graham llegó a su habitación y la asfixió con una toalla Graham mataría a cuatro pacientes más en los siguientes meses Bell Burhart de 74 años Edith Cook de 97 Myrtle Luce de 95 y Mae Mason de 79 Lamentablemente cuatro muertes en un hogar de ancianos incluso en meses consecutivos no representan un gran aumento en las estadísticas de este tipo de instituciones pasando totalmente desapercibidas especialmente considerando que las víctimas padecían la enfermedad de Alzheimer Curiosamente Wood parecía arrepentida por la muerte de Marguerite Chambers y evitó quedarse sola en casa durante meses después del asesinato temiendo encontrarse con el fantasma de Marguerite obsesionándola esto jugaría un papel muy importante en la caída de Graham y Wood después de los cinco asesinatos la pareja se separó cuando Graham se interesó en otra auxiliar de enfermería que comenzó a trabajar en Alpine Manor a finales de 1987 las dos chicas comenzaron a salir y Graham decidió mudarse de la casa que compartía con Wood para irse a vivir con su nueva novia después de que Graham se separara de Wood Kathy fue a cenar y tomarse unas cervezas con su ex marido una noche entre cerveza y cerveza Wood le confesó a su ex los asesinatos inicialmente este pensó que era sólo el alcohol el que hablaba y no le dio mucha importancia a la historia sin embargo en 1988 empezó a dudar de la veracidad de esa confesión especialmente después de enterarse de que Graham había ido a trabajar a una unidad neonatal como auxiliar de enfermería en Texas en octubre de 1988 el ex marido de Wood llevó la historia que su ex esposa le había contado a la policía y comenzaron una investigación sobre el asunto finalmente exhumaron a dos de los pacientes que Kathy Wood dijo que Graham había matado en un principio Wood pintó a Graham como la única homicida con Wood demasiado asustada como para detenerla los investigadores decidieron acusarlas a las dos de asesinato curiosamente después de que ambas fueran condenadas Wood supuestamente les dijo a sus compañeras de prisión que ella cometió los asesinatos y acusó a Graham para vengarse de su relación con una nueva mujer más tarde les dijo a sus compañeras reclusas que toda la historia se la inventó para que Graham permaneciera en prisión el resto de su vida los agentes del FBI John Douglas y Robert Ressler encontraron una serie de patrones en algunos comportamientos de la pareja que sugieren fuertemente que son psicópatas estos son mucho más fuertes a favor de Graham que de Wood al principio del caso comencé diciendo que Graham acusó a su padre de abuso sexual pero que nunca hubo pruebas y él las negó hasta que murió al parecer esto no fue algo de una sola vez sino que fue una acusación repetitiva a medida que crecía y podía derivar en un diagnóstico de psicopatía los niños que han sufrido abusos sexuales suelen desarrollar algún tipo de trastorno de la personalidad psicopatía sociopatía trastorno límite de la personalidad trastorno narcisista de la personalidad trastorno esquizoide de la personalidad etcétera lamentablemente también es muy común que las personas con psicopatía hagan acusaciones falsas de abuso sexual infantil o incluso de violación a medida que envejecen es una técnica de manipulación o control que los psicopatas utilizan contra sus víctimas además el hecho de que Graham y Wood ni siquiera hubieran salido durante un año completo antes de que Graham admitiera tener fantasías de asesinato podría ser un indicador de que los impulsos homicidas de Graham se estaban volviendo más difíciles de controlar también es interesante notar que Kathy Wood tuvo algunas respuestas a Wendell y Graham similares a otras parejas femeninas de asesinos en serie un deseo de complacer a su pareja más allá de la razón sumisa a la personalidad y el ego de su amante y arremetiendo después del fin de la relación y como la mayoría de las parejas femeninas de asesinos en serie masculinos no exhiben rasgos de personalidad psicopáticos aunque siempre hay excepciones a este respecto como por ejemplo Rose West Mira Hindley o Deborah Coleman que disfrutaron ayudando a sus parejas masculinas a torturar abusar sexualmente y matar a sus víctimas Katherine Maywood fue puesta en libertad a la edad de 57 años el jueves 16 de enero de 2020 después de cumplir 30 años de los 40 a los que fue condenada en un principio por asesinato en segundo grado de cinco ancianas en la institución penitenciaria de Tallahassee según los documentos de libertad condicional Wood planeaba vivir con una hermana en Carolina del Sur una vez que fuera puesta en libertad su expareja Wendolin Graham está cumpliendo cadena perpetua si te ha gustado el vídeo dale like compártelo y suscríbete al canal para formar parte del club de los caminantes del terror y suscríbete al canal